Bien amigos, seguimos con la información precisa, justamente ya contamos con la presencia de un poblador que nos va a dar algunas referencias de las actividades que está realizando en favor de su sector. Tenga usted muy buenos días. Buenos días amigo periodista, gracias por la oportunidad que nos brinda. Bueno, ya se solucionó el problema del agua de la urbanización Miguel Grau, primera etapa, y no tan solo para la primera etapa, son para las tres etapas. Gracias a los muchachos del barrio, con nombre te los voy a brindar, Jorge Medrano, Carlos Valera, Lucho Gil, que han sido los gestores para yo acompañarlos como para que se pueda hacer este trabajo a brevedad. Y gracias a Dios se ha hecho todo esto y ya tenemos agua, si bien es cierto que en la mañana ha llegado el agua un poquito turbia por el sentido de que por la tierra, el barro que ha filtrado ahí, la tubería rota, ¿no? Pero ya gracias a Dios tenemos el agüita para los vecinos. Una mejor calidad. Con ya más al rato ya será con la mejor calidad pues el agua, ¿no? Sí, sí. Usted, su grupo, preocupado siempre por las diferentes situaciones, ¿van a contribuir más adelante, dado que la inactividad de su alcalde vecinal, Carlos Castillo, no está tan efectiva, se podría decir? ¿Qué otras actividades vienen ustedes a ejecutar más adelante? Mira, el señor ya no queremos mencionarlo. Lo que sí, nosotros estamos preocupados en hacer otras cosas. Ya presentamos la documentación solicitando una silla de ruedas para una vecina de ahí del barrio y también para que le vean su pensión, ¿no? Eso ya lo hemos estado haciendo con los muchachos. Lo hemos hecho con los muchachos de los vecinos de la primera etapa, de la letra A, B y C, ¿no? Entonces, y así estamos tratando de poco a poco solucionar esto y ojalá Dios quiera que les haga la brevedad también a su solicitud que hemos presentado para la señorita Jovita Muñoz, Cortés Muñoz, ¿no? ¿Usted es consciente que en su sector hay todavía ciudadanos o jóvenes que no han sido atendidos, registrados para sus diferentes necesidades a través de programas de apoyo por el gobierno? Posiblemente debe de ver, posiblemente debe de ver. Pero mira, esto se va a conversar con diferentes vecinos porque con las anteriores gestiones que ha habido, con las directivas anteriores que ha habido voy a tratar de conversar con los muchachos primeramente si es que quieren porque de acuerdo a las declaraciones que ha habido por parte del otro lado que han criticado y no les ha gustado porque han tratado de confundir, de transversar las cosas, ¿no? Entonces sean, para no llegar a malos entendidos, les he dicho que ahí nomás se quede ya porque no queremos llegar, les digo, a otras situaciones, ¿no? Conociéndolo Dios, la gente como son. Pero no, ya para que este... Hay todavía, sé que hay gente que necesita, pero ya este... Ya eso escapa de nosotros, tiene que cogerlo, es la junta vecinal, no nosotros, ¿no? Pero ahí en el barrio sí hay, nosotros este... El día de mañana, no, el día viernes por la tarde nos vamos a reunir para ver qué es lo que se puede hacer y buscar apoyo. No acá en Casa Grande, tocar puertas en otro lado para ver cómo nos pueden apoyar, porque acá lo ven como si tuviéramos algún interés de repente nosotros tener un cargo por la municipalidad, ¿no? Y nosotros no tenemos ningún cargo, no queremos ningún cargo tampoco y quien te habla mucho más, peor todavía. Estas situaciones hay momentos que tergiversan y lo ven de otra forma, ¿verdad? Sí, o sea, yo no tengo, al menos hemos conversado y nosotros mismos, como te vuelvo a repetir, tú lo has escuchado, de que yo mi obra social no vengo haciéndolo recién, ya más anteriormente, antes de que haya la municipalidad, se había gestionado ya por dos sillas de ruedas para Miguel Grau, ¿no? Entonces, ¿y quién más? Los vecinos son testigos de la obra que se ha realizado, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún temor y si se trata de orientar o de servir a los vecinos a buena hora, ¿no? Y así, a veces, nosotros tampoco no tenemos por qué estar dando a conocer de que, o ser yoísta, de que yo hice esto, yo hice esto, no. Nosotros, quien te habla, es un... Contribuirlos. A unos vecinos le hemos logrado hacer ciertas cosas para ir para el barrio. Eso es lo que... te agradezco a ti tu oportunidad que nos estás brindando, pero eso es para que conozca a la gente que tratan, a veces, de transversar las cosas que estamos haciendo, ¿no? O tratar de confundir. Muy bien, muy agradecido por su participación. Que tengan excelente día. Hasta otra oportunidad.